hoy es uno de esos días en los que no quiero entrenar no siempre tengo motivación pero bueno nada más bien aunque sé hacer un poquito hacer algo pero es mejor venir a hacer algo que no hacer nada y como siempre quiero mostrar todo lo que hago en el día se los voy a ir mostrando estas semanas les voy a estar mostrando más o menos qué es lo que hago y parte de mis entrenamientos entonces ahorita les voy a mostrar el del día de hoy que es tren inferior pero como en mi gimnasio lo que hay es sistemas más que todo que son máquinas que no hay en otro gimnasio es lo que más me gusta hacer porque se trabaja casi todo el cuerpo y no necesitas hacer como ejercicios unilaterales eso es lo mejor ahora sí entrenar con flojera pero viniendo entrenar no 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 ¡Gracias! 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 Ahorita tengo un poco de dolor de pancita Rara vez, la verdad, sufro del estómago Por eso es que me siento así Porque sé que hay veces en que no debo comer mucho Y a veces tengo mucha hambre y quiero comer otra vez Entonces, mi estómago muchas veces no lo aguanta No procesa muy bien algunos alimentos Entonces, pues, aquí estoy, acostada Por eso es que muchas veces como cuatro veces Pero cuando como muy seguido A eso me refiero a comer mucho Cuando como muy seguido es decir que comí Y a la hora y media vuelvo a comer O a la hora vuelvo a comer Me sucede esto Que siento... Es como una inflamación en el colon Y no se siente nada bien Se siente muy horrible La verdad que lo que más me la paso tomando es agua con gas No sé por qué pero me fascina el agua con gas Bueno, me vine para el parque a grabar a mi niño Ya les voy a mostrar La verdad decidimos venir al parque el día de hoy Porque el gimnasio cerraba temprano Son como las 10 de la noche, 10 y 5 de la noche Entonces nada más las fuimos a buscar Bueno, las fue buscar mi novio para traerla para acá, para el parque Para que por lo menos hiciera algo y no dejara de entrenar